Hola, buen día, mi nombre es Alejandra Coutoas, seguimos en este canal y hoy quiero hablar específicamente de algo, bueno, de un producto, no es que me estén pagando por anunciarlo, pero sí quiero contarles mi experiencia, porque creo que es muy importante compartir nuestras experiencias y decir las cosas que nos funcionan y bueno, y si a ti te funciona, pues qué padre. El mes pasado, en diciembre, yo comencé a utilizar los llamados cepillos dentales de bambú, mira, son de estos, y pedí, pedí por medio de, pedí en línea, pedí dos paquetes de dos cajas, la verdad, me animé con muchas dudas y muchas reservas, a pesar de que veía yo los comentarios, pues buenos, malos, y pues a ti que eres una persona que te cuesta ganar el dinero como a mí también, que cada peso es honrado y bien ganado, pues nos decepcionamos mucho cuando invertimos en algo y no nos funciona, pero a pesar de eso, bueno, dije me voy a arriesgar y pedí dos paquetitos de cepillos dentales y estoy fascinada con los resultados que he obtenido utilizando este tipo de productos. Bueno, te comento, un cepillo dental normal de plástico, nosotros lo introducimos todos los días a nuestra boquita y tres, cuatro veces al día, tres veces cuando menos, mínimamente, porque te debes de cepillar, a levantarte, después de desayunar, después de comer, después de cenar, y claro, si tuviste algo más, alguna boquita más, pues también hay que cepillarse para evitar que nuestros dentitos se vayan, que vayan, tengamos una mejor salud bucal. Entonces, creo que siempre es bueno invertir en algo bueno, si es para nuestra salud. Ahora, estos cepillos dentales, cuando son de plástico, pues, si bien es cierto, todo lo que es de plástico libera ciertas sustancias que llamamos bisfenola, que son neurotóxicos y, bueno, tienen un sinfín de contrariedades y, pues, los cepillos dentales de plástico no son la excepción y lo estamos metiendo en nuestra boca, es decir, estamos comiendo eso. Por lo tanto, leyendo e informándome un poquito más, vi una opción viable en los cepillos de bambú, aparte de que un cepillo de bambú, pues, estás poniendo como que un granito de arena, ser un poquito consciente con el medio ambiente, porque a lo largo de nuestra vida, ¿cuántos cepillos dentales no utilizamos? Somos millones de personas y es un mundo de plástico que se va todo directamente a la basura. Entonces, un cepillo de bambú incluso lo puedes compostear, es decir, lo puedes llevar a tu composta, únicamente le tienes que quitar las cerdas porque no he encontrado un cepillo que sea totalmente de bambú, es decir, las cerdas a un son de nylon. Por ahí, un odontólogo, viéndolo en su canal de YouTube, decía él que por qué no habían inventado un cepillo aún todavía más reciclable, es decir, que el mango se desprendiera de la cabeza y que lo único que quitáramos fueran las cabezas, es decir, que el mango siempre nos quedara. Es una buenísima idea, la verdad. Yo pienso que como las navajas de feitar, ¿no?, que solamente repidas en algunos casos la cabeza. Entonces, mi experiencia con estos cepillos, bueno, leyendo un poquito decía que tenía yo el temor de que se contaminara porque es madera, pero dice que no, y dije, pero no, pero ¿por qué no? Bueno, una, porque el bambú tiene un efecto, bueno, tiene un material que se llama bambucún que no permite que se albergue ningún tipo de gérmenes. Ahora, te soy honesta, para el cuidado de mi cepillo dental, cuando yo recibí el paquete y todo, y cuando utilicé mi primer cepillo, que de hecho es el primero que estoy utilizando de los dos paquetes, lo sumergí en agua con tantito aoxigenado. Es recomendable para sanitizarlo más ahorita por lo que estamos, ¿no?, pidiendo por la pandemia, y por el manejo tal vez de cualquier empacadora, pues debes primero de lavar tu cepillo de dientes, aunque estén ya empaquetados, porque la verdad vienen de unas cajitas muy lindas, que son ecológicas, biodegradables, y también viene en su paquetito individual cada uno. Entonces, lo que hice fue eso, primero sumergirlo, y ya después lavarlo y todo, y utilizarlo con mi pasta normal. ¿Qué tal están las cerdas del cepillo de dientes? La verdad están geniales, porque es como, yo necesito un suave, y a veces un medio, y las cerdas están entre ese punto, es decir, no están ni tan duras, ni tan suavecitas. Ahora, están tan finitas las cerdas, que perfectamente te lavan bien, bien, bien los dientes, bien, bien te lo puedes lavar, no hay problema con cepillarte, o sea, te retira muy bien de cada pieza dental, te retira bien la comida, no tengo ningún problema con eso. Ahora, yo comencé a tener un poquito de más cuidado, hace ya muchos años, tuve la suerte, de que pude ir con un especialista, que bueno, se les llama periodoncistas, él es un odontólogo, con la especialidad periodontal, ¿de qué estoy hablando? Bueno, fui con el doctor Javier Marín Centeno, que está aquí también en Tuxla Gutiérrez, que es un excelente médico, una enorme trayectoria, una persona de muchísimos años de experiencia, unas manos divinas para hacerte la limpieza dental, es una persona muy ética, y bueno, cuando fui a mi primer limpieza con él, ¿por qué con él? Porque bueno, como les digo, él tiene la especialidad en periodoncia, es decir, es la enfermedad periodontal, que es la que específicamente estudian ellos, esa enfermedad periodontal, lo que hace es, te enferman lo que son tus encías, pero es porque los restos de comida, y todas las bacterias, bueno, se te fueron adentro de las encías, por lo tanto, si dejas pasar mucho tiempo con eso, la mejor solución es, abrir, raspar, y vuelves, es una cirugía, y es algo muy doloroso, entonces, la primera vez que fui con él, me hizo la limpieza, pero me dijo, ¿sabes qué? vas a necesitar más sesiones, y decía, ¿pero por qué? si siempre he ido al odontólogo, me han hecho mi limpieza, o sea, prácticamente, una limpieza a profundidad, de la sed, y si me tuvo que anestesiar, te voy a ser honesta, me tuvo que anestesiar, fueron, como seis sesiones, que tuve que ir yendo así, aplazadas, hasta que quedó todo bien, bien, no me hicieron cirugía, ni nada, no necesitaba eso, pero sí, para raspar, bien, 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 sí, hasta me tuvieron que anestesiar, entonces, este, te sugiero siempre, que tu limpieza sea, a conciencia, vaya, ¿no? porque, si es importante, es muy importante, que tengas una buena, salud bucal, acuérdate que con eso comemos, y si quieres seguir disfrutando, del placer de comer, pues hay que cuidarse muy bien, esos dientitos, tengo como testimonio, mi padre, que tiene más de 70 años de edad, tiene una excelente dentadura, hasta la fecha, no tiene una placa, no tiene, bueno, no le he retirado piezas, pero, se cuida mucho sus dientes, eso sí, y este, y bueno, entonces, lo que les digo, el cepillo dental, el cepillo, es increíble, la verdad, un cepillo de bambú, te genera menos residuos, ahora, hablando del tiempo, es igual que cualquier otro, te dura, te debe de durar, los tres o cuatro meses, porque hasta el tercer, o cuarto mes, te debe de cambiar un cepillo, la verdad, es que, a mí no me duraba los tres meses, los cepillos de plástico, yo soy una persona, que aprendí, solo con el doctor, Javier Marínez, que te digo, el especialista, a cepillarme los dientes, porque me cepillaba, horrible, fuerte, porque según yo, quiero que salga todo, bueno, no, sabes que, estaba yo mal, aprendí a cepillarme, con él, y ahora, utilizo este cepillo, que te digo, que, mira, lo vengo utilizando, desde diciembre, y mira que fechas son, lo empecé a utilizar, exactamente, el veinti, que sí, que, el veinticuatro de diciembre, sí, ese, ese día, empecé a utilizar ese cepillo, hasta la fecha está bien, o sea, las cerdas continúan bien, quiere decir que es de buena calidad, y a pesar de que te digo, me olvido de repente, y sí me cepillo un poco fuerte, con la técnica que ya me enseñó el doctor, tendré que hacer un video de esa técnica, se las quiero compartir, sí, porque no, ahorita lo que me interesaba, es que conocieras, que hay otra opción, de cepillos dentales, ecológicos, que no estamos tragando plásticos, neurotóxicos, y que bueno, sí funcionan, y resultan perfectamente, que los puedes pedir en línea, hay muchas marcas, que ya en la farmacia, las puedes encontrar, incluso, hay marcas, que han sacado su línea, de cepillos dentales, hechos de bambú, ya sabes que, el cuidado de tus cepillos, es como cualquier otro cepillo, eso sí, no lo estés tirando al piso, por favor, porque es de madera, y puede que te astilles, eso sí, ten cuidado, pero vaya, es un cepillo normal, completamente normal, el cuidado del cepillo, como te decía, a la semana, eso sí, procuro siempre, lavarlo, con tonilita oxigenada, y después volver a lavarlo, y a utilizarlo, para tener, un buen cepillo, con una mala higiene, y bueno, eso te lo comparto, porque, quiero que todo el mundo, tenga, tengan la mejor calidad de vida, que pueda tener, con las cosas más prácticas, y hasta la vista, déjenos sus comentarios, no olvides suscribirte, ya sabes que, todas tus dudas y preguntas, por favor, ahí, toca la campanita también, para que te sigas, sigas viendo los demás videos, y síguenos en nuestro canal, hasta la vista.